Palito Jalianz es precisamente un reportero gráfico de mucha experiencia, esto no quiere decir que sea de muchos años, de mucha experiencia, y aparte es amigo de gran parte del equipo aquí de Pro al Futuro. Palito, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Marcelo, muy buenas noches para vos y toda tu audiencia. Bueno, Palito, ¿cómo es esto de ser reportero gráfico? Vamos a meternos un poquito en tu propia historia. ¿Cómo te metiste vos en esto? ¿Cómo te surgió, imagino, desde chico, la idea de ser reportero gráfico? Y no fotógrafo, porque no es lo mismo, ¿no? No, a ver, primero tiene que ser vocacional, te tiene que gustar la fotografía, es un gran paso que uno puede empezar a dar. Y así empecé, leyendo diarios, revistas. En la época que yo empecé, tenía más o menos 22 años, que me atrapó los suplementos que sacaba el diario La Prensa los días domingos, que eran deportivos. Y se veía un poco la reseña de los distintos estadios de fútbol, a tal punto que, bueno, tengo mi pequeño archivo, digo, yo comenzó con la vieja cancha de Platense, en Manuela Pedraza y Kramer, saqué fotos en el viejo gasómetro, ¿no? Donde está, donde hay un supermercado, en fin. Y distintas situaciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así fue como me fui haciendo. Palito, ¿y cómo uno tiene el concepto de cómo vos graficás ese segundo que tenés para mostrar una cara con un gesto o una situación en particular? Digo, llevándolo por ahí al fútbol, que vos lo nombrabas como en el comienzo de tu carrera, el momento de fotografiar el gol. Y con la imagen del gol, digo, compararlo con cualquier otro tema de la realidad. ¿Cómo se trabaja para conseguir eso, esa concentración en ese momento? Al principio es un poco difícil, sobre todo cuando uno lleva unos colores encima, ¿no? Siente los colores de un equipo de fútbol. Yo empecé a sacar en una institución y, bueno, brevemente te digo que la primera anécdota que tuve cuando cubrí el primer partido dentro de una cancha de fútbol me tocó hacer el ataque y en vez de sacar la foto grité, no grité el gol, pero es un poco como que bajé la cámara y disfruté ese gol. Casi me dan un shot en el traste, ¿no? Pero después con los años no, yo tuve la gran satisfacción de estar, aprendí mucho con Alfieri Padre, Ricardo Alfieri, y otros profesionales, Casal, en fin, hay muchos que a mí me ayudaron, sobre todo Budi Nürberger, ¿no? Por nombrar algunos, así. Bien. Colegas tuyos que hoy en día están trabajando, que son jefes de redacción, Miguel Ángel Bertolotto, Horacio del Prado, por nombrarte algunos, ¿no? De periodistas deportivos. Bien. Palito, ¿cuál es la foto que de alguna manera a vos todavía te sigue dando vueltas en la cabeza, ¿no? Que has sacado, y no sé si es la mejor, porque has sacado tantas que debe ser muy difícil, pero la foto, las fotos que a vos, digamos, te relacionan con ese acontecimiento que te han marcado profesionalmente. Bueno, al principio fue una de las que más me impactó, fue el último discurso de Juan Domingo Perón en el balcón, porque yo eran mis primeras armas y lo hice en Plaza de Mayo, sin saber que después el día de mañana me iba a enriquecer mi archivo. deportivamente tuve en el exterior algunas fotos importantes, pero más que nada lo que más me impactó fue en Croacia, porque estuve como corresponsal de guerra en el 93, en Bosnia, a Jersegovina, ¿no? Y eso tengo algunas imágenes de destrucción, de gente, refugiados, ¿no? Eso me impactó mucho a mí. Bien, ¿y corrió vida tu integridad en alguna cobertura? En esa zona sí. Anteriormente yo había estado en el Golfo, pero eran limitadas las zonas donde teníamos que trabajar, pero creo que el mayor riesgo lo tuve acá cuando fue lo de la Tablada, que ahí estuve también, y cuando fue lo de Campo de Mayo. Bien. Y comparando, digamos, periodísticamente los tiempos de antes con los tiempos de ahora y particularmente tu trabajo como reportero gráfico, ¿qué diferencias es? No hablo de las nuevas camadas, que son más jóvenes y por ahí tienen otra visión, pero en general vos cómo ves el desarrollo, ¿no?, de esta profesión, de tu profesión de reportero gráfico con el paso del tiempo. A ver, hoy tienen una gran ventaja los jóvenes que al ser digital quizás se apresuran un poco en sacar, sacan mucho material, entonces después para seleccionar es un poco complicado y a su vez no valoran, no esperan el momento para poder sacar. La época nuestra usábamos rollos que eran de 36, entonces no solo te tenías que medir en sacar, sino esperar el momento, ¿no?, en una jugada, un gol, o si no, en una conferencia de prensa, o en un acto, esperar el momento para hacer la foto. Hoy en día no, hoy te dan una tarjeta y tirás 100, 200 fotos. Parito, buenas noches, Alejandro Cúper te saluda. Ah, hola Alejandro, ¿cómo te va? Bien, además con los viejos rollos de 36, te tenías que cuidar porque... No sé tu caso, pero yo trabajé en un diario y te daban un rollo por partido. Bueno, sí, te daban dos para hacer una guerra. Pero yo te comento, yo estuve en la editorial Julio Cor, cuando empecé, estaba en goles, y me acuerdo que nos daban... en esa época era por... nos daban un tambor de 30 metros, y nosotros teníamos que fraccionarlo, nos daban los chasis, viste, y bueno, le dábamos cerca de 30 vueltas, que era un rollo, y en un... teníamos un lugar, un cuarto oscuro, bueno, y llevábamos dos o tres rollos, más no. Pero en un rollo tenías que traer todo. El caso mío, por ahí me mandaban nada más que hacer los equipos, los goles detrás del arco, y vestuario. Palito, Beto Managero, te saluda. Buenas noches. Ah, ¿qué tal, Beto? Quisiera ir un poquitito más allá de la técnica y todo eso. Sí. ¿En alguna vez te pusiste a pensar que una foto indiscreta te puede llevar la vida? Sí. Lo que pasa es que en ese momento no lo estás pensando. Sí, después me pasó en Dubrovnik, que quedamos en una zona que no estaba controlada por las Naciones Unidas y me sacaron todo el material que había hecho. Y después sí nos dimos cuenta, nos velaron los rollos. Yo estaba con un argentino que me hacía de intérprete en Croacia. Pero creo que en ese momento vos sabés en parte los límites que tenés, ¿no? No es que vos sabés que, por ejemplo, en la guerra del Golfo estaban los famosos cazabobos y vos no te ibas a meter en ese sector porque sabés que podía volar por los aires. O las minas que había cerca de Gruviznopol en Croacia. Entonces te marcaban zonas donde vos tenías que circular, nada más. Está claro. Palito, si la gente quiere seguir tu trabajo por las redes sociales, ¿cómo se puede conectar con vos? Yo, lo que pasa es que soy muy... no es que reaccione, soy un poco vago con esto. Estoy escribiendo memorias porque quiero hacer un libro, pero estoy en el Facebook y después doy... perdónate, parece un chivo, ¿no? No, pero dale, das clases, ¿no? ¿Eh? Das clases, digo, a los jóvenes reporteros. Sí, doy en el Fotoclubo de Buenos Aires, curso de fotoperiodismo. Perfecto. Pero charlas, ¿viste? Así, sobre situaciones, ¿no? De vivencias de reporteros. Ajá, está claro. De las que yo pasé, ¿no? Tal cual, me parece que me diste el título de un libro ahí. Ah. Bueno, Palito, te mando un abrazo y quiero contarte que muy pronto en nuestras propias redes sociales de Prueba al Futuro. Vamos a empezar a presentarle a nuestros seguidores tu material para que conozca tu trabajo. ¿De cuántos años ya en este gremio? Y ya un poco más de 40. Mirá. Bueno, así que vamos a tener que elegir mucho material, ¿eh? No, yo les agradezco mucho a ustedes. Es más, yo cada foto que les envíe van a tener un pequeño texto para, digamos, reavivarlo, ¿no? Todo eso. Ajá. Y les voy a pedir disculpas si por ahí me excedo en escribirlo, pero no. Me gustaría mucho poder colaborar con ustedes. Y más que nada para que vean el trabajo en general de un reportero gráfico, ¿no? Está claro. Bueno, esa es la idea del trabajo que vamos a hacer en conjunto. Palito, te mando un abrazo, ¿eh? Bueno, un abrazo para vos, para toda tu gente y a la audiencia. Un abrazo, gracias. Adiós. Palito Jalías, reportero gráfico de más de 40 años de profesión.